Toda esa mierda que hay detrás de las estaciones de radio que hay que echar para sonar, ok? Entonces, dejémonos pasar y divertámonos con un gordito Un gordito que es una figura del humor nacional El que nos enseñó a decir, hijo de punta yo Y era que la otra vez conocía a una persona Que es todo lo que pasa de cerca, que no amaba autenticidad No tenía que fingir que era espontáneo Y cada vez que abría la boca, no se hacía vacilar Y era que la otra vez, yo le veía a esa persona Y no estaba equivocado, era un hombre sin guiar No le daba por fingir, porque era espontáneo Y cada vez que abría la boca, no se hacía vacilar No era un dolor de pelvis Era un ritmo sin guiar No le quedó, estaba de humildad Y ese dinero que es todo lo que pasa de los ojos Para el tiempo de ver y no verlo Más aquí es lo que es mi casa llena de los ojos Y a la persona disfruta, pero Y a la persona que ha hecho toda la falta de la mejor dolor Y no de la fortaleza, a continuar y que te escuta El planeta de los ojos Y no pegando la escala de los morales Y no fijabia Y no pegando la escala de los ojos Y no pegando la escala de los ojos Y no pegando la escala de los ojos Y noồnise Y no pegando la escala de los ojos Y noato Y nougor eso Y noels daOOO tejengo yo de los pincoles de gorgojos para cinco debilitos de los GOGOjos la primer aceriz momento toutes los virus tiempos para qué lagars no se me quedan las botellas de la puerta y esas mujeres siempre lo que mojo 感謝 tosca en colleta de gorgojos que nos esperan com su cara y doble morado Y era que era otra vez Gracias, frávida La verdad es que esta canción la vamos a cantar